Seis estados de la República, entre ellos Michoacán, buscarán definir algunas acciones para resguardar las zonas limítrofes de estos territorios contra actos delictivos, informó el gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno. Hay una coordinación con el gobernador Fausto Vallejo. Hemos ya tenido reuniones no solamente con él, sino también con el gobernador de Jalisco, con quienes venimos colindando, y donde se han sumado también otros gobernadores, como el de Nayarit, el de Aguascalientes y el de Zacatecas. Se viene ya definiendo algunas acciones conjuntas, especialmente en la parte de la zona limítrofe. Yo estoy convencido de que con la nueva visión que tiene el mismo gobierno federal y con este trabajo coordinado que ya se viene realizando, vamos a tener resultados positivos. Los estados señaló comparten el mismo problema, que es la lucha de los cárteles del crimen organizado por el territorio. Es el mismo problema que se presenta prácticamente en todos los estados. Tiene también identificados esos problemas y ya se está trabajando en la estrategia que nos permitan cómo podemos irlos controlando. Aseguró que en estas zonas no se han incrementado los delitos. Compartirles que no se han incrementado tampoco, pero apenas estamos en la concepción de la estrategia y estoy seguro que dentro de poco los resultados se van a poder notar. Informó que a estas acciones se sumaron los estados de Guanajuato y Querétaro. Hemos tenido ya reuniones, los seis gobernadores que yo he señalado y uno de los temas centrales ha sido el tema de seguridad. Cuando el gobierno federal asume el cargo, ya ahora estando el presidente Enrique Peña Nieto, ellos se concluyen en que lo importante es trabajar por regiones y a los gobernadores que ya nos habíamos reunido, solo se suman dos gubernaturas más, que es la de Guanajuato y la de Querétaro. Es decir, ya tenemos avanzado el tema. No hemos tenido reuniones como parte de la nueva estructura del gobierno federal, pero en las próximas semanas está previsto que lo podamos llevar a cabo. Michoacán y Colima tienen algo en común, su preocupación por la frontera que comparten y el tema de seguridad sin duda será uno de los cuestionamientos que se pondrán sobre la mesa entre el gobernador del estado de Michoacán y el mandatario estatal de este estado. Para Noticiero, nuestra visión América Juárez Navarro.